¿Qué le supone hacer de Roswell en Plutón Verbenero? Pues supone de momento un esfuerzo extra como actor, porque tengo que estar metido en un cajón de un metro cuadrado pero la verdad que es un puto lujo tener este tipo de personaje que me va a romper con la pan y no se lo debo a la de este gordo maravillosa que sale de la iglesia Un saludo para el vlog, tras las puertas creo que, tras las puertas Bueno, pues venga Tras las puertas, muy bien